¡Hola! Si sos de ver dibujos animados clásicos, seguramente conoces a Mickey Mouse, Bugs Bunny o incluso el fumeta de Scooby-Doo. ¿Pero alguna vez escuchaste hablar de Blas? Entonces quédate porque hoy te presento tres dibujos animados que tenían un gran futuro por delante, pero para una cosa u otra fueron olvidados hasta casi desaparecer. El primero de ellos es el gato Félix. También conocido como Félix The Cat, fue un personaje animado de la era del cine mudo. Su pelaje negro, ojos blancos y buena onda contribuyeron a ser de Félix uno de los personajes animados más identificables del mundo. El gato fue el primer personaje de animación en obtener un nivel de fama tan grande como para atraer a los espectadores con el solo hecho de aparecer en una película. En 1923, el gato estaba en la cima de su trayecto cinematográfico y como fruto de esto se llevó a cabo Félix in the Hollywood, un corto que fue estrenado ese año el cual mostraba la popularidad de Félix al compartir pantalla con celebridades de aquel entonces. Pero sin embargo, el éxito fue breve. La llegada de dibujos animados hablantes, particularmente Mickey Mouse de Walt Disney, eclipsó la propuesta muda de Sullivan y Mesmer. Y como solución a este problema, unos cortos hablados creados por el hermano de Sullivan fueron publicados, pero fallaron en su intento de ganar audiencia, lo que causó un breve descanso del gato en las pantallas. De todas maneras, más adelante la televisión fue tomada como la salvación del gato, y los dibujos animados de Félix comenzaron a transmitirse de nuevo en 1953. Nos salvamos por un borde. Sí, pero ¿qué ocurrirá cuando el agua comience a subir? Dirigido por Joe Oriolo, el nuevo dueño del gato, quien agregó nuevos personajes como Poindexter y Rock Bottom, además de crear el bolso mágico que podía convertirse en cualquier instrumento que Félix necesitara. Increíblemente, el gato ha protagonizado diversas series de televisión y un par de películas, pero para mala suerte, su éxito nunca volvió a ser el mismo a comparación de sus dorados años 20. Otra animación es Betty Boop. Betty Boop fue un personaje de dibujos animados creados por Green Natwit y Ted Sears, que apareció en la serie Tal Cartoon producida por Max Fleischer. Por su abierta sexualidad, Betty Boop tuvo mucho éxito en el cine, y fue el primer dibujo animado de una chica flapper, es decir, una dama con minifalda y sexualmente liberada, cosa que en ese tiempo nadie se animaba a dibujar. La caricatura hizo su primera aparición el 9 de agosto de 1926 en el corto animado Diz y Teaches, en la séptima entrega de la serie Fletcher Tal Cartoon. En sus episodios, otros personajes intentaban espiarla mientras se cambiaba. En Betty Boop's Bamboo Isles lleva únicamente un collar de flores y una falda hawaiana, atuendo que utilizó nuevamente en el cameo con Popeye. Mientras tanto, Helen Kane, es decir, la persona que fue la inspiración del personaje, demandó al estudio Fleischer en 1934, alegando que le habían copiado la apariencia, la forma de bailar y cantar, hasta el eslogan. Pero la actriz perdió el juicio debido a los argumentos débiles de su abogado, y Fleischer terminó ganando el juicio. A pesar de esto, Betty Boop sufrió un duro golpe en 1934, cuando los editores alargaron sus faldas y cambiaron su personalidad a causa de una ley de censura. Sus devaluadas andanzas llegaron a los 100 cortos, y el dibujo murió inevitablemente en 1939, cuando comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Y por último, te presento a Blas, el Conejo de la Suerte, originalmente llamado Oswald el Conejo Fortunado. Fue un personaje creado por Walt Disney para una serie de cortometrajes de animación que fueron distribuidos por los estudios Universal, entre los años de 1920 y 1930. El dibujo participó en una serie de 26 caricaturas, muchas desarrolladas por Walt Disney y Charles Mintz, quien contrató a Universal para la distribución. Pero cuando Walt Disney perdió los derechos del Conejo, apareció el personaje de Mickey Mouse, el cual opacó en todo sentido a su antecesor. Aún así, Oswald fue el primer personaje de Disney que generó publicidad para vender productos. En 2006, Walt Disney Company recuperó los derechos de Oswald en un acuerdo con la NBC Universal, y desde ese entonces, es uno de los personajes de la saga de videojuegos Epic Mickey. En este juego, Oswald desempeña el papel como uno de los protagonistas centrales, así como el medio hermano de Mickey Mouse, en donde curiosamente, Oswald al principio del juego demuestra celos de Mickey, debido a lo acontecido en los años 20, cuando este fue sustituido por la nueva mascota de Disney. Y eso es todo lo que te cuento por este video. Si tenés alguna opinión, déjalo escrito en los comentarios. Nos vemos en otro video. Chau.